Más de tres semanas después del inicio de la invasión el 24 de febrero, Rusia no ha sido capaz de controlar los hilos del país vecino, pese a tener una de las fuerzas aéreas más grandes del mundo. En Nexo Digital te contamos los detalles. En un informe publicado la semana pasada, el Royal Unit Service Institute, Rusia, el principal grupo de expertos en defensa y seguridad del Reino Unido, señalaba que, tras el inicio de la invasión, destruir las defensas aéreas ucranianas era el próximo paso lógico y ampliamente anticipado, como se ha visto en casi todos los conflictos militares desde 1938. Sin embargo, esto no ha ocurrido y el ejército ucraniano, aunque ha sufrido también numerosas pérdidas, ha anunciado que ha derribado numerosos aviones rusos a lo largo de los combates. Los expertos militares, de acuerdo con datos de la Global Fighter Powers, la BKS, la Fuerza Aérea de Rusia, es la tercera más grande del mundo, solo superada por las de Estados Unidos y China. Al inicio del conflicto, Moscú contaba con 1.391 aviones de guerra y 948 helicópteros, mientras el presupuesto general de defensa de Rusia, era de 45.800 millones, es casi 10 veces mayor que el del país vecino. Los expertos militares coinciden en que, más allá de los errores estratégicos que han cometido las fuerzas rusas, un factor fundamental que ha permitido a los ucranianos mantener el control sobre su espacio aéreo es la implementación de una táctica creativa, que se adapta a las limitaciones y circunstancias. El inicio de la invasión a Ucrania llevó también a que numerosos países de Occidente le enviaran apoyo militar a Kiev, incluso naciones que por años habían mantenido un estatus neutral, como Alemania. Desde que comenzó la invasión, la demanda más frecuente del presidente de Ucrania a sus aliados occidentales ha sido la del establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre su país, lo que implicaría que la OTAN tendría que derribar los aviones rusos que cruzaran su espacio aéreo. Los analistas coinciden en que el hecho de que Rusia no haya logrado aún la supremacía aérea contra Ucrania no implica que no lo pueda conseguir en los próximos días o semanas. Sin embargo, están más preocupados de que la falta de avances en el campo de batalla pueda llevar a Putin a tomar decisiones más desesperadas, incluso el uso de armamentos hasta ahora nunca utilizados. Coméntanos acerca de esta noticia, no te olvides darnos un me gusta y compartir. Esto es Nexo Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!